¿Sabías que se calcula que durante el siglo XIX en el territorio de la Nueva Granada se pelearon entre 32 y 45 guerras civiles? ¿Cómo te parece que la primera guerra civil ocurrió cuando no habían pasado ni siquiera dos añitos de haberse declarado la primera independencia? El 20 de julio de 1810. En este video te vamos a contar cuáles fueron las provincias que se enfrentaron y quiénes fueron los comandantes de las diferentes fuerzas. También vas a saber cómo, así como lo oyes, el que perdió las batallas fue precisamente el que salió fortalecido políticamente. Estoy segura que eso no te cabe en la cabeza. Pues así fue y todo esto lo sabrás si te quedas hasta el final de este cortico video. Pero antes de continuar te recuerdo suscribirte a nuestro canal siempre como Historias de Adelina. En junio de 1812 ocurrió la primera de las muchas guerras civiles de la Nueva Granada. Es así tal cual porque las luchas anteriores habían sido para obtener la independencia y siempre se había peleado en contra del invasor español. El general Antonio Nariño era el presidente de la provincia de Cundinamarca y estaba muy pero muy preocupado porque la provincia de Tunja tenía un afán de dominar a las demás ciudades vecinas que precisamente eran partidarias de Antonio Nariño. Por lo que a este le tocó salir de Bogotá comandando un ejército de 800 hombres y así enfrentarse a Tunja y evitar que ésta controlara a varias de las otras ciudades boyacenses. Lo que defendía Nariño era precisamente la unidad de la nueva nación porque esa pretensión de Tunja era muy peligrosa. Ponía en riesgo la integridad y la solidez de una nación que aún comenzaba. Es que en ese momento estaba tan inestable, es que ni siquiera se había definido cómo sería la forma del gobierno de su territorio, o sea, la organización política y administrativa. Lo que equivale a decir que aún no sabían si escogerían un régimen centralista o federalista. Al frente de la provincia de Tunja estaba el aún coronel Antonio Baraya, que era un declarado adversario de Nariño porque él prefería el régimen federal, mientras que Nariño era un reconocido centralista. A la semana de haber dejado Bogotá, las tropas de Nariño llegaron a la entrada de Tunja, pero no encontraron ninguna resistencia porque el gobernador había huido hacia Santa Rosa de Viterbo, mientras que las tropas que eran leales al gobernador estaban hostigando a las demás provincias cercanas, buscando que se separaran de Cundinamarca, que no apoyaran a Antonio Nariño. Este, Nariño, en vez de salir enseguida se quedó en Tunja unos días, denunciando los malos manejos de las autoridades locales. ¡Ay, Dios mío! El eterno problema de la corrupción que todavía hoy nos carcome. Lo que quería Nariño era dar una lección ejemplar al coronel Baraya y a sus tropas, pero las cosas no salieron como él las pensaba. Terminó perdiendo las dos batallas que se libraron en esa guerra fugaz, pero guerra al fin. Los dos enfrentamientos fueron en Charalá y en Palo Blanco. A Nariño le tocó firmar un convenio con el gobernador de Tunja, en el que las dos provincias, Cundinamarca y Tunja, se repartieron algunas poblaciones. Facciones, 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 siempre divisiones y facciones. ¿Y por qué no se iban a repartir el territorio si eran las dos más poderosas de los alrededores? Siempre es exactamente lo mismo. Es que si el territorio aún no tenía una organización política definida, terminaba imponiéndose la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte. Así de simple. Así terminó la primera guerra civil colombiana, pero no existe un solo documento en el que conste cuántos muertos y cuántos heridos hubo. Es muy lamentable, pero así de precaria ha sido la investigación de nuestra historia nacional. Y encima de todo aquel desorden, los españoles seguían en el territorio luchando contra los criollos en el Caribe y en el sur del país. Por lo que Nariño y el gobernador de Tunja comprendieron que tenían que aplazar sus disputas y sus rencillas y unirse para luchar contra el verdadero enemigo, que eran los chapetones. Cuando Nariño regresó a Bogotá, encontró a la ciudad profundamente dividida entre los carracos, que eran los federalistas, y los pateadores, que eran sus propios seguidores, que eran centralistas. Los remoquetes se debían a que los partidarios de Nariño, liderados por José María Carbonell, habían quemado y pisoteado varios ejemplares de un periódico de oposición llamado El Carraco. La inestabilidad de Santa Fe llegó a tal estado que Nariño decidió renunciar a la presidencia de la provincia de Cundinamarca. Pero como la situación seguía igual de tensa y peor, y cada día que pasaba se complicaba más, el propio pueblo, que había pedido su salida, pero que siempre es igual de voluble, no habían pasado tres semanas. Cuando todos estaban implorándole a Nariño en una gran manifestación popular, que por favor regresara a la presidencia de Cundinamarca. Al final Nariño volvió a la presidencia, pero esa vez llegó investido de poderes dictatoriales. Bueno amigos, hasta aquí esta historia algo anecdótica sobre nuestro libertador Antonio Nariño y la primera guerra civil en la Nueva Granada, así como sobre el remoquete de pateadores y carracos. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Nariño tuvo razón al enfrentarse contra Tunja? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos sobre nuestro libertador Antonio Nariño, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!